¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy estoy por aquí, sí, acabo de grabar otro vídeo para enseñaros los productos terminados del mes de agosto. Tengo ya la bolsa muy llena, sé que estamos a último de agosto, bueno, casi casi a último, pero es que tengo que grabarlo porque tengo ya la bolsa, bueno, ya la acabo de vaciar, estaba para llenarla ahora y llevarla a la basura porque estaba ya llena y ya no me cabía donde la tengo. Entonces digo, nada, vamos a grabar los productos terminados del mes de agosto y los que vaya terminando aquí pues ya los juntaré con los de septiembre. Bueno, pues ¿dónde empiezo? Porque tengo bastante cosas. Vamos a empezar por geles de ducha. Geles de ducha, normalmente yo es que suelo tener dos o tres abiertos, sí, en la ducha porque me gusta ir cambiando. Aunque ahora mismo solamente tengo uno, creo. Sí, porque ahora mismo estoy utilizando para la ducha los jabones de mi hermana Fati, que me vienen genial. Un beso, Fati. Os voy a dejar el canal de mi hermana abajo en la caja de descripción para que veáis los jabones que ella hace y tal. Y bueno, pues he terminado este gel de ducha, hemos terminado, mejor dicho, de Argan. Este es de la marca Milden y es de supermercado Haldi. Y la verdad es que este me ha gustado más que el de vainilla. Porque el de vainilla era un poco más espeso, pero bueno, así todo me gustaba más que el de vainilla de mercado. Lo que pasa es que son olores que llegan a cansar mucho, son demasiado intensos. Tanto el de vainilla como este son demasiado intensos. Y a mí es que el olor este de Argan tan artificial, que me han dicho, yo no sé cómo huele el Argan, el Argan, Argan, o sea, el puro. Pero esto huele muy fuerte, además. Así que no sé, no creo que vuelva a repetir. Dice que tiene vitamina E y aceite de Argan. No lo sé. Hemos terminado también este gel de Mercadona, de aceite de oliva. Bueno, que lleva de oliva, pone. Que lleva extractos de oliva y leche. La verdad es que nos ha gustado mucho. Deja la piel muy hidratada. Cuando yo digo que un gel deja la piel hidratada, no significa que te deje la piel tan hidratada que no necesite crema, no. Bueno, yo lo que digo, por lo menos para mí, ¿vale? Cuando un gel te hidrata... Ay, mira, pone un poco más para allá. Es que se ve ahí ventilado, pero bueno, ya me entendí. Esas son cosas que pasan. Eso, que iba diciendo que ya se me ha ido la pinza. Que cuando yo digo que un gel me hidrata es porque no me deja la piel tirante. Me deja la piel normal, preparada para poder ponerme después una crema hidratante corporal. Y este es de los que te deja la piel, pues bien, ¿vale? Te deja la piel, no te reseca la piel. Mejor dicho. Y volveremos a repetir seguro. He terminado este paquete de toallitas que ni siquiera os he enseñado. Creo que no. Este lo compré, es de la marca Satesa. Y estas son de las toallitas estas que había que sacar así para arriba. Que al principio muy mal porque venía tan lleno de toallitas que las primeras yo creo que se me cortaban, se me estropeaban. Pero la verdad es que, bueno, están bien. Me costaron un euro y algo, las compré en Aldi. De estas cosas que te ponen en el medio de oferta. Las vi allí y digo, bueno, entraban 150 toallitas, digo, para tenerlas aquí encima de la mesa donde me maquillo. Siempre tengo un paquete de toallitas. Ahora mismo tengo estas de Mercadona, de bebé, para limpiarme las manos. O si mancho cualquier cosa o para eso están. Y nada, que si las encuentro, pues lo mismo las compro otra vez. No que sean como estas, por ejemplo, de bebé, pero bueno, para los que yo las uso me da exactamente igual. En estas normalmente entran 80 toallitas estas de bebé y aquí entran 150. La diferencia es abismal. Bueno, pues eso por ahí. ¿Qué más? Ay, si hay que hacer un calor. Ay, qué calor. Sí, hace mucho calor. He terminado esta leche limpiadora. Acabo de grabar un vídeo de compras y os decía que había gastado el mes pasado. Bueno, el mes pasado sí. El mes pasado. Aunque estoy enseñando, no. El mes pasado no, este mes. O quizás el último de julio. Bueno, la cosa es que os enseñaba... Ay, que no llego. La leche limpiadora de la chinata, ¿vale? Para sustituir a esta. Yo esta leche limpiadora me la compré en el mes de febrero. Me ha durado hasta el último de julio. Y la usaba cada mañana. Hay días que a lo mejor la he combinado con algún otro tipo de gel. O de mousse limpiadora. Que sobre todo mousse limpiadora me gusta más parar por las mañanas. De estas de, por ejemplo, las coreanas. Pero me quería... Eso, me la compré porque me dio un brote de alergia. Bueno, estuve de vacaciones en Cantabria del frío. Yo creo que fue del frío. Porque la vez anterior me pasó por lo mismo. Bueno, la cosa es que tenía la piel muy, muy enrojecida y con muchos picores. Y me compré este con otros productos de esta marca en la parafarmacia de Carrefour. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha durado un montón. Tiene 400 mililitros. Y yo la utilizaba en esos momentos para desmaquillar. Y luego ya después la he estado utilizando como leche limpiadora. No como leche desmaquillante. Vale. Como desmaquillante la utilicé y no me fue muy allá. Me ha gustado más este que le probé ayer para desmaquillar más que este. Pero para limpiar la piel está muy bien. Y es muy, muy, muy gentil con la piel. De hecho es para pieles problemáticas con problemas de... Aquí lo pone, ¿no? No lo pone, pero bueno. Es para pieles sensibles. Y yo ya no sé dónde pone tanta cosa. Vamos a ver. Almodena. Os enseño... Bueno, os voy a enseñar otro gel de ducha. Que me queda por aquí. Bueno, os enseño este gel de Rituals. Este, como siempre, me entró en una revista, creo. O es de los de Peter. Pues yo no me acuerdo si es de una revista. O este me lo mandó Peter cuando gané su sorteo. Yo no me acuerdo. La cosa es que me gusta como huele. Me encanta el olor que tiene. La línea roja es como muy femenina. No sé. Tiene un olor muy dulzón. Y no sé, como muy floral. Es el Joggy Flow. Y me ha gustado mucho. Repetiré con él. Pues no descarto comprarlo algún día. Lo que pasa es que son muy caros estos geles de Rituals. Pero si lo veo en alguna revista o tal, pues seguro que caiga. De esa misma... De esa misma línea no. Es de otra línea, ¿vale? He gastado también un foliante corporal. Este de la línea de Indian Rose. Y Multanic Clay. Bueno, lleva arcilla. Y rosa. Y este de aquí. Y no volveré a comprarlo. Aunque si lo veo en una revista, al final seguramente que picaré. Porque, oye. Es que no se va a ver, no se va a ver. Porque es que lo he apurado. Lo he apurado al máximo. Era un esfoliante corporal de arcilla. Que estaba muy bien. Te dejaba la piel muy hidratada. Muy sedosa. Pero, pero... Bueno, y no me ha gustado porque dejaba mucho resto. La bañera luego la ducha como marrón tal. No me gusta. No me gustan los productos que luego dejan de color así la bañera. No me gusta. Y nada. Por lo demás, bien como esfoliante. Es un buen esfoliante. Te dejaba la piel muy bien. Muy hidratada. Pero eso. El color ser marrón nusco negro no me ha molado. Y, pues, lo compraré. Pues a lo mejor si lo veo en una revista no descarto en comprarlo. De hecho, tengo ahora uno. Pero es de los de Tarrito. También un esfoliante. Que lo compré en una revista estando de vacaciones. Que entra también con... No me acuerdo con la Clara. O yo no... No me acuerdo con cuál era. He terminado... Hemos terminado, mejor dicho. Y más bien ha terminado mi marido. Otro gel de estos de aloe vera. De la marca Lily of the Desert. Este es de la página web de IELF. Este de aquí. Este trae... Este es el pequeño. Trae 114 gramos. Y el que tenemos ahora es un poquito más grande. Porque está muy bien. Para verano. Para después de venir de la piscina. O mi marido cuando viene de trabajar. Que... Del coche, los brazos y tal. Pues se suele echar aloe vera. O nuevamente, por ejemplo, yo después de depilarme las piernas. Pues me pongo también aloe vera. O cuando me depilo el ligatillo. Pues también. Y nada. Siempre me gusta tener en casa un bote de aloe vera. Lo he vera lo más pura posible. Este es 99% pura. Y nada. Que he repetido con ella. Otra cosa. Que sale por aquí. Un tónico. O intónico. Ay. Un serum. El serum este de la chinata. Que visteis también en mi compra hace ya unos meses. Ahora mismo estoy también utilizando el contorno de ojos. Ese todavía le queda algo más. Y es un serum antioxidante y regenerador. Que está bien. Trae 30 ml. Y dura 12 meses una vez que se abre. Y está bien porque son de estos que vienen con émbolo. O sea que es que no se ve... Mira tú, qué gracioso. Va a salir un poco ahí. Yo creí que te hubiese gastado un alquilito. Y está muy bien porque son de estos de los que tienen émbolo. Que sube hacia arriba y se gasta al 100%. Y lo volveré a comprar. Pues sí, pero para por la mañana. Por la noche necesito algo más. Si tenéis la piel muy seca. Este serum... Se os quedaría corto. De hecho no es un serum hidratante. Es un serum regenerador y antioxidante. ¿Vale? Si vuestro problema es de hidratación. Necesitáis un serum hidratante. Pero este para por la mañana yo lo veo muy bien. Para por la mañana de hecho lo he estado gastando para eso. Y no descarto volver a comprarlo. Porque además no es nada caro. Para el precio que tienen por ahí otro serum. Aunque ahora mismo... Ahora mismo con cuál estoy. Ahora mismo estoy con uno de ayer. Que me está gustando también mucho. Y me ha costado más barato que este. Vamos a ver qué más. Una... Pues sí. Una crema para pies. Es esta de aquí. Ay que no se ve. Es esta. Esta es una crema para pies normal y corriente. Era mentolada. Ligeramente mentolada. La que tengo ahora de primores más mentolada que esta. Esta me entró en una... En una cajita. En una Birchbox. Uy. Como me ha salido de Fisno. Birchbox. Eso. Es que es complicado. Para una... Bueno. Me trabo, eh. Me trabo. Para una extremeña como yo es complicado. Porque... Tras que nos aspiramos las S. Las H. Esto es muy difícil. Bueno. Pues esta crema llevaba aceite de árbol de té. Aceite de almendras y jalea real. Y yo no he notado nada absolutamente. O sea. Echarme una crema en los pies. Cualquier crema de mano. Cualquier crema para el cuerpo. Y esto... Es lo mismo. Así es que no creo que la comprase. La verdad. Me gusta más la que tengo ahora. De... De Primor. Creo que fue. La compré en Primor. O en perfumería Arenal. Es una de estas. Pero es una marca... Beauty Formula. Es de la marca. O sea. Me costó un euro y algo. Y la verdad es que funciona bastante bien. Otra cosa de las cajitas estas de Birchbox. Uy. Ahora me ha salido mejor. Es un agua micelar de la marca Atashi. Atashi. Parece yo lo que será japonesa. O de todo saber. Es esta marca de aquí. Nada. Tiene muy poquitos mililitros. 60 mililitros. Y es un agua que purifica. Refresca y tonifica. Un agua micelar. Está bien. La verdad es que para... Para lo que yo lo uso. Que es a veces cuando estoy muy vaga. Para desmaquillarme con aceite. O lo que me ha pasado en verano. Que yo ahora en verano. Como no trabajo por la tarde. Llego a casa. Y yo normalmente me desmaquillo en la ducha. Pero yo no me voy a aguantar. Hasta las 10 o 11 de la noche que me duche. Para desmaquillarme. Yo necesito llegar a casa y borrarme. Como dice mi marido. Al momento en la tuya que te borras. Pues eso es lo que pasa. Y claro. Entonces a lo mejor cojo algodones. Y hago algodones. Y hago un micelar. Y me quito pues todo el maquillaje del rostro. De los ojos si llevo poco maquillaje. Si no cojo un bifásico. O el desmaquillante de la china. Tan crema que tengo ahí. Y luego ya en la ducha. Me doy el último repaso por la noche. Y ya me he hecho mi gel y mi historia. Y para eso he estado bien. La verdad es que... Era un agua micelar que dejaba el pelo bastante hidratadita. Y no la dejaba reseca. Comprarla pues teniendo aguas micelares al alcance de la mano. Mucho más barata. Porque esta no creo que sea barata. ¿Vale? Y es difícil de conseguir. Porque solamente la venden en la página web de Birchbox. Así que no la compraría. Otra cosa con la que no voy a repetir. Aunque me ha gustado. Pero no voy a repetir. ¿Vale? Es este fijador de maquillaje de la marca Clarins. A mí esta marca me encanta. Y de hecho el producto me encanta. Lo que no me gusta es lo poco que me ha durado. ¿Vale? Que yo soy una despilfarradora. En este sentido. Porque yo cojo el bote. Y me empiezo a echar como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Pero aún así me ha durado muy poco. Queda muy bien la piel. Porque bueno. Yo lo he utilizado con novias este verano. Y lo he utilizado con... Conmigo misma que he estado también de boda. Y me ha durado el maquillaje intacto. Todo el día y toda la noche. Pero... No. No lo volveré a comprar porque me ha durado hostiles diarios. Y para eso pues no. Este creo que lo compré también en perfumerías Arenal. Porque no lo tenían en Primor. ¿Vale? Cuesta unos 17-18 euros. Dependiendo de donde lo compres. Porque si lo compras en Podible, por ejemplo. Te costará 20 y pico euros. Si lo tiene. Porque no sé si lo tendrán. Pero... No me ha gustado para lo poco que me ha durado. Así que nada. No me lo voy a repetir. Ahora mismo tengo el Fix Plux. Plax. Yo me invento las palabras. Hoy como estoy hoy. Tengo el Fix Plux de MAC. Y bueno, es lo que estoy utilizando ahora. Y ahora mismo estoy esperando porque esta misma tarde he hecho un pedido por Ebay de cosmética coreana. Y me he pedido uno así para diario. Porque a mí me gusta el de Essence. Aunque me reseca un poquito la piel. Pero no está disponible en Maquillalia ni en Primor. Así que nada. Y por aquí tampoco en cáceres en tiendas físicas no lo he visto. Y esto no. No volveré a repetir. A ver qué más tenemos por aquí. Ah, tampoco volveré a repetir con esto. Y por lo mismo, ¿eh? ¿Vale? De esmalte de uñas de la marca Essence. Me costó baratito. Fueron 2 euros y pico. O 3 euros y pico quizás. ¿Vale? Lo compré en Primor cuando estuve en Sevilla. Y la verdad es que seca bastante bien las uñas. A mí me dura luego un montón de días. Pero no dura nada. O sea, esto con 3 veces que me lo he echado se ha acabado. Trae solamente 50 mililitros. Y nada, prefiero los de Flormar. Lo que pasa es que yo Flormar no lo tengo a mano. Tampoco se puede comprar online. Aunque bueno, no tengo en Badajoz. Que está a una hora de viaje. Tampoco es mucho. Y nada. Si voy a Badajoz o a algún otro sitio. Me compraré el de Flormar seguro. Pero este, ni de cachondeo. A la basura. Otra cosa que he terminado. Y me ha dado mucha pena. Porque esto me ha gustado mucho. Es de Essence. ¿Vale? Y es el... El Make Me Brow de cejas. ¿Vale? El mío era el tono 2. Creo que ahora he sacado el tono 3. Porque tenéis el 1 que es de rubias. Y este creo que es el de morenas. Sí. El 2 Brownie y Brow. Creo que he sacado un tono intermedio. Que es el tono 3. Pero a pesar de ser para morenas. No tira rojizo. Y dejaba... Yo muchas veces lo utilizaba solo. O sea, no utilizaba ni lápiz ni nada después. Y es una pena. Porque también suele estar agotado por ahí. En las páginas online donde yo suelo comprar. Y nada. Pero si lo veo por ahí de nuevo. Seguro que lo compro. Ahora mismo tengo el de Catrice. Porque como fui a comprar este. No tenían el de Essence. Pues me compré el de Catrice. Que también me gusta bastante. Lo que pasa es que el tono y el cepillito. Que es súper enana. Me gustan más. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? De Essence. También he terminado esta máscara de pestaña. Que es la Get Big Lashes. Esta de aquí. Me ha gustado mucho. Lo que pasa es que me ha durado poco. Yo no sé últimamente a mí que las máscaras de pestañas me duran la vida. Últimamente no me están durando nada. Yo no sé si es que... Pero es que no es que se sequen. Porque voy a decir. No sé si será del calor. Pero es que no sale apelmazado. Es que no tiene producto. No tiene producto. Aparte que se nota que... Que estamos que está vacío. Y... Esta es la segunda o la tercera vez que compro esta máscara de pestañas. La próxima vez quiero probar la rosa. Y dicen que también es muy buena. Y la verdad es que las máscaras de pestañas de Essence Así para diario no están mal. Pero... Donde esté mi maxi volumen de Mercadona Ahora mismo es mi máscara de pestañas favorita. Así baratita, eh. De alta gama os voy a enseñar ahora otra. Bueno, de alta gama para mí. Para mi bolsillo. Os voy a enseñar otra que ha sido un chascón que me gusta. Pero bueno, ahora lo explico. Que nada. Que esta volverá a repetir seguro. Si no conecta con alguna de las marcas. He terminado esta mini talla de la Better Than Sex de Too Faced. A mí esta máscara de pestañas me encanta. Pero no sé qué pasa con esta mini talla. Esta mini talla es la que me entró con el kit este que está a la venta en Sephora. No sé si seguirá ahora mismo. Yo lo compré esta primavera. Que entraba con... Entraba con un Melted para los labios. Entraba una mini prebase de ojos. Una mini prebase de rostro. Y unos polvos glonciadores. Bueno, pues me ha durado. No hay menos. Me ha durado muy poco. Es que yo no sé qué le ha pasado esta vez. Es que no. Es que yo ahora me la puedo aplicar a lo mejor. Y me deja algo en las pestañas. Pero no me deja esos pestañones que me dejaban las otras dos. Que yo he tenido dos mini tallas de esta. Esta creo que no la he tenido en talla original. Creo que ha sido mini talla. La que he tenido en talla original última ha sido la Roller de Benefit. Que me ha gustado mucho. Pero esta también me encantaba. Por eso me compré otra mini talla. Porque es que... Bueno, me compré el kit. Yo me iba a comprar la mini talla. Mi talla no sé si son 10 o 12 euros lo que cuesta. Pero es que me llevo un chasco. Yo no sé si es que vienen medio vacías. Al venir en el kit. Porque las otras mini tallas que he tenido me han durado como quiera 6 meses. Yo las voy alternando con otras máscaras de pestañas. Tengo a lo mejor 2 o 3 abiertas. Y nada. Pero esta es que no me adora nada. Y es una pena. La verdad es que sí. Pero bueno. Que la madre. ¿Qué más? He terminado un contorno de ojos. Muy a mi pesar. El contorno de ojos de MAC. El Fast Response. Este es un contorno de ojos. Fantástico. No es que tenga una hidratación que digas. Te lo pones y ¡guau! Es que te hidrata la ojera. No. Esto no te hidrata. Te hidrata un poquito. Pero no hidrata lo que tiene que hidratar. Esto lo que hace. ¿Vale? Es que te alisa la zona. Yo creo que tiene que llevar siliconas. Es un contorno de ojos instantáneo. Este para maquillar. Me ha venido estupendamente. Y volveré a repetir con él. Volveré a repetir. Porque ya os digo que es que. Es que es una maravilla. Es que es ponerlo. Y deja la zona súper lisita. El que estoy utilizando ahora mismo de la chinata. También te deja la zona bastante. Bastante lisa. Pero no lleva siliconas. Entonces no es lo mismo. Creo que hay uno. De L'Oreal. Que también. Que también. Hace este efecto. Pero no sé. Tengo que bichear por ahí. Y nada. Este. Contorno de ojos ideal para eso. Para el maquillaje. Para que te deje esa zona. Estupenda. Y volveré a repetir con él. Lo único que. Para las que lo sepáis. Que yo no lo sé. Por eso. Os voy a lanzar una pregunta aquí. ¿Vale? Para vosotras. Si alguien sabe que si. Un bote de estos cortados. Porque a mí me gustaría. Todavía le queda algo de producto en las paredes. Me gustaría cortar. Para aprovechar lo que me queda dentro. Pero yo no sé si. Al hacer un back to mac. Más te cogen los productos cortados. Entonces si alguien lo sabe. Por favor que me lo diga. ¿Vale? Pues nada. Os dejo ahí ese. Os pido ese pequeño favor. Y lo voy a dejar aquí. Aparte. Para eso. Y para guardarlo para el back to mac. Que para los que no sepáis lo que es un back to mac. Bueno. Pues llevando seis productos vacíos. De la firma. ¿Vale? Os dan. A elegir un labial que queráis. De lo que está en el lineal fijo. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno. Tengo mascarillas. Tengo. Bueno. He terminado estas tiras para la nariz de la marca. El séptimo cielo. ¿Vale? Que creo que es de Montage Genes. ¿Vale? Montage Genes. Sí. Me gustan. Los tengo. Son las tiras estas limpiaporos de la nariz. Pero la verdad es que la última que he utilizado. Yo no sé si es que no. No tenía yo mucha suciedad en la nariz o tal. Pero no he visto yo que me quitaran gran cosa. Y me gusta siempre tener un paquetillo de estos en casa. Así que compraré esta. O compraré la de Beauty Formula. No sé. Pero un paquetillo de estos. Compraré. Y ya lo he comprado muchas veces. ¿Qué más? He terminado. Y esto me lo puse ayer. La mascarilla para labios de Sephora. De manteca de carité. Que es esta de aquí. De carité. ¿Vale? Esta vez si me lo he puesto bien. ¿Vale? Esta vez si lo he hecho bien. Y tengo que decir que me ha gustado. Pero no he visto que me haga gran cosa. Para lo que cueste esta mascarilla. Y yo he estado pensando. Porque tengo por ahí un producto que os voy a enseñar. Tengo por ahí este producto. Que es este de aquí. ¿Vale? Que es un bálsamo de labios de la marca Nuxer. Que es bastante especialita la textura. Y la verdad es que... Y ahora está bastante aceitosillo. Porque ahora del calor. Pero en invierno se queda como... Muy prieto. ¿No? La fórmula muy prieta. Y... Estoy pensando que lo voy a utilizar a modo de mascarilla nocturna. Voy a poner una gran cantidad así puesta. Y a ver que tal. Porque más o menos es como la textura que me deja a mí en el cacharro este los labios. Y yo pensando. Si tengo esto aquí en Mutena. Vamos a probar a hacer una mascarilla nocturna. Y ya os contaré si me funciona. ¿Vale? Ya os contaré. Seguramente que cuando edite este vídeo. Si lo he utilizado. Os pongo algo en el... En el vídeo. ¿Vale? ¿Qué más? Otra mascarilla que he terminado. Esta de aquí. De Montage Jenet también. Y es una de nutrientes del mal muerto. Porque es para piel muy seca. Limpieza de puro. Una mascarilla de esta que te la retiras. Normal y corriente. No he notado nada en especial. ¿Vale? Y es esta de aquí. Azul. Como los pitupos también. He terminado esta de comodina. Y me quedan otras. O otras dos creo. También me entraron una beach box. Me entraron un paquetito con unas cuantas. Esto es una maravilla de mascarilla. Es una mascarilla flash. De efecto... Reafirmante. ¿Vale? Te deja la piel. Esto es para maquillarte después. Es una pasada. Yo me lo puse también. La puse en la boda que tuve este verano. Y es que te deja la piel. Que es una pasada. Es una pasada. Te deja la piel super hidratada. Cuando te ponen la base de maquillaje. Es que parece que se desliza genial. No sé. No sé lo que costará. Pero cuando termine las dos que tengo. Lo mismo bicheo por ahí. Es de la marca Comodines. ¿Vale? Lo mismo bicheo por ahí. Y me compro algún paquete. Hombre. Si la tuvieran en un tarrito o en frasco mejor. Ya. Es la voy a dejar ahí. Ahí aparte. Luego he terminado un par de muestras. He terminado esta crema de noche. Un bálsamo de noche. De Ann Muller. Este de aquí. Es un bálsamo nocturno. Bueno. Es que está así cortada. ¿Vale? Me ha gustado bastante. La verdad es que me dejaba la piel bastante hidratadita. Yo por las noches ahora estoy utilizando cosas que me den bastante hidratación. Y no descarto comprarlo. Pero bueno. Tampoco es que haya sido para dejar y apuntármelo. No sé si me entendéis. ¿Vale? Este me lo mandaron creo que de la casa. Alguien me preguntó. Alguien me preguntó. Que como hacía. Yo estoy apuntada a la página web de Facebook de Ann Muller. Y me van mandando cosas. No sé. Vosotros si queréis apuntaros. Ahí lo dejo. Buscarlo en Facebook. Y ya está. Luego he terminado también esta de aquí. Que es un serum de la marca Bioterm. De la gama Blue Therapy. Que huele mucho a hierbas. Y esta la terminé ayer. La terminé ayer. Y es que es muy ligerito. Por eso no lo he cortado. Porque no se ha quedado en las paredes del bote. Está vacía. Y me ha gustado. Pero tampoco he visto madura. Eso sí. Madura mucho. A pesar de ser tan líquida. Se esparcía muy bien por el rostro. Y madura bastante. Pues madura por casi una semana. Esta pequeña muestra. Utilizándola por las mañanas. De serum. Y bueno. Está bastante bien. Pero no sé lo que costará la verdad. Tiene que costar una pasta. Y para lo que cuesta. Tampoco es que me lo compraría. No sé si me entendéis. Bueno. He terminado estas dos muestras. Una mascarilla para el pelo. De la marca Garnier. Esta me entró en una revista. Y esta tiene la particularidad. Que te la puedes poner. Con el cabello húmedo. Creo que era. ¿No? Si lo puedo utilizar bajo la ducha. Lo puedo utilizar en cabello mojado. Y en cabello seco. Yo lo he utilizado. Mascarilla normal y corriente. Y la verdad es que me dejó el pelo. Bastante. Bastante hidratado. Bastante manejable. Aunque bueno. Hoy la verdad es que. Me he lavado el pelo. Me lo he secado un poco con el secador. Hace un montonazo de tiempo. Que no me lo he secado con el secador. Pero voy a salir ahora. Y no me apetecía salir con el cabello mojado. Y me he puesto uno de los productos favoritos. Que ya habréis visto. El botellito este rojo. Aparte que deja un olor increíble. Y es que me deja el pelo. Yo no me he pasado la plancha ni nada. Simplemente me lo he secado así. Al estilo rico. Como yo digo. Y me lo ha dejado súper liso. Y bueno. La mascarilla esta. Pues no descarto en comprarla. Porque me ha gustado. Cuando termine la que tengo. Así que no sé. Está bastante bien. Y he terminado. Bueno he usado más bien. Esta muestra de Sisley. Esto es un lujo. Esto es un lujo. Venía con una especie de ampollita. A ver. En esta ampollita de aquí. Sí. Es enano. He tenido para una noche. Y era una especie de aceite. Hidratante. Y esto te deja la cara de hidratada. O sea. Me levantaba por la mañana. Y me tocaba la piel. Y todavía me la he notado como. La deja como más gruesa. No sé lo que costará. Pero vamos. Seguramente que casi que llega a los 100 euros. Y no lo sobrepasa. Y es el aceite de una rosa negra. O algo así. Aceite de rosa negra de Sisley. Y bueno. Me encantaría comprarlo. Pero como sé que no me lo voy a comprar. Me conformo con haber podido usar la muestra. Y por último he terminado estos discos desmaquillantes. Bueno desmaquillantes. Que yo los uso para desmaquillarme. De las marcas Biocura. De supermercados Aldi. La verdad es que han mejorado bastante la fórmula de los algodones. Yo me acuerdo que hace años eran una cosa que era como un peluche. Que se despeluchaba todo. Y la verdad es que están bastante bien últimamente. No. La verdad es que no. No. No tienen nada que envidiar a los de Lidl. Así es que como voy más que a Lidl. Y no puedo hablar. No sé hablar. No sé qué me pasa. Ay el calor. Sí. Será el calor. Que nada. Que seguro que repito con ello. Y ya está chicos. Esto ha sido todo. Llevo media hora de productos terminados. Y yo decía. Pues esto me lo quito de aquí en un ratillo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado de interés. Y nos vemos en un próximo mesito. Adiós.